¡Aplausos! El día de Andalucía desde los claustros de Santo Domingo, donde se entregaron en su segunda edición los premios del Día de Andalucía, que recayó en Don Luis Bononato. Treinta años, bueno, pues trabajando, ya lo saben todos ustedes, por otra gran institución aquí en Jerez de la Frontera y a nivel nacional como es Proyecto Hombre. Tuvimos ese programa especial, ayer descansamos y yo dije, el viernes no voy a estar yo con la audiencia que está esperando el programa de Robert y que me dicen todos los días que lo pasan en grande. Pues no, tenemos que estar aquí, todo el equipo. Así que, bueno, espero que ayer pasaran un día fantástico de celebración, evidentemente, y que hoy pues estén ahí frente a la pantalla del televisor viéndonos. Oye, que tengo que decir que, hablando de la meteorología, que ayer tuvimos un día fantástico, pero que los resfriados no se terminan de ir. Yo todavía estoy pillado con la garganta, resfriado, madre mía, a ver si llega ya el buen tiempo, o aunque sea en esto que estamos viviendo en estos momentos, que nos dé una tregua, que nos recuperemos y lleguemos al verano fantásticamente bien. Lo que sí vamos a llegar, como siempre, es hasta la una del mediodía con el programa de Robert para proponerles muchos temas interesantes y de los que todos ustedes van a disfrutar seguro. Así que, les invitamos a que se queden con nosotros, si están desayunando, que tengan buen provecho. Y vamos a saludar también a las personas que nos ven por la noche a partir de las 10 en el programa de Robert, si están cenando buen provecho. Así que quédense con nosotros porque tenemos 120 minutos para, al menos, arrancarles una sonrisa en este espacio de televisión que es el suyo, el programa de Robert. Y ya saben todos ustedes que este espacio de televisión comienza todos los días con el repaso a la actualidad, que lo haremos en tan solo unos minutos. Ahora, lo que toca el turno es de felicitar a las personas que celebran su santoral. Así que vamos a enviar un fortísimo aplauso y un gran abrazo a todos los Rosendos. Felicidades a todos los Rosendos y, bueno, desearles que pasen una jornada fantástica, pues, celebrando su santo. Y ahora sí, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa, comentándoles que los aparcamientos de la plaza Aníbal González estarán regulados por la zona hora. Los residentes propietarios de vehículos pueden solicitar la tarjeta para estacionar en zona azul. Además, se colocarán elementos de seguridad vial en la parte peatonal para evitar el tráfico de ciclomotores y se adecentarán los acerados. La alcaldesa Mámen Sánchez ha realizado varias visitas a la zona de Plaza Aníbal González para conocer la opinión de los propietarios sobre su voluntad de conversión de los aparcamientos en zona azul, dada la saturación de las plazas ante la demanda de clientes de los establecimientos cercanos, así como de las estaciones de ferrocarril y autobuses. La causa principal de esta saturación es que el resto de calles adyacentes sí están reguladas bajo hora, lo que hace de Aníbal González una plaza reclamo para aparcamientos sin límite horario, lo que asimismo ha generado la aparición de aparcacoches ilegales en su entorno. Asimismo, la alcaldesa ha anunciado el adecentamiento de acerados de esta zona, con el objeto de corregir los desniveles existentes en algunos tramos de losas. Además, se colocarán elementos tipo volardos o vallas cruzadas en la calle peatonal para evitar el tráfico de ciclomotores. Por otro lado, comentarles también que los claustros de Santo Domingo han acogido este miércoles el acto institucional del Día de Andalucía y la entrega del segundo premio de Andalucía. La ceremonia comenzó con la izada de la bandera autonómica y la interpretación del himno andaluz a cargo del cuarteto de la orquesta jerezana Álvarez Bebeder. Acto seguido, Francisco Acamas, teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, ha dado lectura al acuerdo de junta de gobierno local por el que se otorgaba dicho premio a Luis Bononato, presidente de Proyecto Hombre a nivel nacional. Tras esto, tomó la palabra Miguel Ángel García Luque, presidente de la asociación Amigos de Proyecto Hombre y jefe adjunto de los inspectores de Educación de Cádiz, que dedicó unas palabras al premiado. Acto seguido, el homenajeado recogió el galardón de manos de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Bononato se mostró agradecido por la distinción y, utilizando la letra del himno andaluz, dijo ser más de la humanidad. Sí, yo soy más por la humanidad y eso me tranquiliza mucho y me da mucha libertad. Porque cuando me encuentro con alguien en la calle, en Proyecto Hombre, en prisión, en tantos sitios, no me pregunto quién será, de dónde será, qué religión tendrá, qué habrá hecho. Solo pienso, estás y eres por él y para él. Pues desde aquí, felicitaciones a Luis Bononato por esta distinción, por este premio del Día de Andalucía. Cambiamos de asunto para comentarles que la 52ª fiesta de la bulería servirá de homenaje a la figura de la mujer del 22 al 24 de agosto. Decirles que tendrán lugar tres espectáculos donde serán protagonistas, dos bailaoras y una cantaora. María Terremoto, María Bermúdez y María del Mar Moreno pondrán en escena Revolución, Jerez con California y la fiesta de la bulería de Jerez, respectivamente. Repitiendo el formato del pasado año, la 52ª edición de la fiesta de la bulería vuelve a presentarse como un tríptico de espectáculos, cada uno muy diferente del otro, pero con el común denominador de homenajear, en este caso, a la figura de la mujer. A lo largo del tiempo, muchas mujeres han destacado en el flamenco y era la hora que Jerez les rindiera homenaje, que Jerez les diera visibilidad a las que han estado, a las que están y a las que van a estar, porque afortunadamente, si algo tiene Jerez, es cantera en el flamenco. El 22 de agosto, María Terremoto llevará a la Alameda Vieja el espectáculo Revolución, en el que se reivindica como mujer en compañía de artistas como Carmen Grilo, Rosario Heredia, Ola Tana y Farruquito. Nuestro espectáculo se llama Revolución, y revolución quiere decir que la mujer siempre ha estado ahí, que no es que vaya a evolucionar, sino que la mujer va a revolucionar, que estamos aquí, que como bien se llama, y como bien somos tres mujeres. Un día después, María Bermúdez será quien enseña al mundo su Jerez con California, contando para ello con un plantel de altura, en el que destacan Vicente Soto Sordera, Luis Moneo, Antonio Malena o el Zambo, entre otros muchos. Llegadas de California mostrarán cómo se baila por Jerez en tierras americanas las niñas flamencas de Santa Bárbara. Por último, la bailadora María del Mar Moreno capitanea la puesta en escena el día 24 de agosto de la fiesta de la bulería, que cuenta solo con mujeres al cante y al baile, rodeándose para ello de artistas de la talla de Tía Juana la del Pipa, la Cañeta de Málaga, Tía Yoya o Tía Churra, entre otras. ¿Qué queremos? Celebrar que estamos vivas, celebrar que somos mujeres, celebrar que estamos en Jerez de la Frontera, celebrar la fiesta de la bulería. Habrá momentos en los que, como no, en esta tierra de Seguirilla, de Martinete, de Soleá, pero siempre para decir que sufrimos, pero que luego sabemos cantar las penas por bulería. El título del espectáculo es toda una declaración de intenciones, mujeres, de cal y cante. Las entradas para el primero de los conciertos se ponen este miércoles a la venta. Y continuamos en la línea del flamenco, porque el tocador jerezano, Santiago Lara, ha presentado esta semana su nuevo disco, La guitarra en el tiempo, un acto incluido en el marco del Festival de Flamenco de Jerez, justo después de que le hayan otorgado el premio Giraldillo al toque de la Bienal de Sevilla 2018. Tras haber conseguido el premio Giraldillo al toque de la Bienal de Sevilla, el jerezano Santiago Lara ha presentado su nuevo disco, La guitarra en el tiempo. En este trabajo rinde homenaje a la guitarra española a través de sus artistas predilectos, como Ramón Montoya, Sabicas, Niño Ricardo, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Moraito y Vicente Amigo. Es una especie de proyecto en el que quiero rendir homenaje a los maestros, a la guitarra, a los maestros sagrados de este instrumento. Y también tengo que decir que son los que en parte me han influido a mí más en la elección del repertorio. Santiago Lara está actualmente considerado como uno de los más importantes nombres en la nueva generación de guitarristas españoles. Ha recibido algunos de los premios más prestigiosos de la guitarra, incluyendo el de la Bienal de Flamenco de Sevilla en el año 2000 y el Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2013. Ha colaborado con artistas de la talla de Manolo Sanluca, Reino Arteta, Antonio Canales, Estrella Morente, Jorge Pardo, Carmen Linares, David de María, Ismael Jordi, Chicuelo, Marina Heredia, Manuel Lombo, Antonio Serrano, entre otros. Ex-productor, compositor y director musical, tiene en el mercado cinco álbumes como solista y su último trabajo, La guitarra del tiempo, ha sido grabado en directo en un único concierto del guitarrista. Cambiamos de asunto, ya se han entregado los premios del concurso de dibujo de San Antón. El acto, celebrado en el Ayuntamiento, ha estado presidido por la alcaldesa Momén Sánchez y Antonio Valderas, director gerente de Bricopinturas, empresa patrocinadora de este certamen. En la categoría de 4 a 6 años han resultado ganadores Jesús Cordero, Hugo Barea y Jesús Cabrera. En la de 7 a 9 años, José Manuel Carrasco, Adriana Rural y Bruno Ruiz, mientras que en la de 10 a 12, Gonzalo Vega. Marta Barea y María Inés Gallardo también. Todos ellos han recibido un lote de material de pintura. En esta edición han participado más de 400 menores en una cita que tuvo lugar el pasado 27 de enero con motivo de la festividad de los animales. Finalizamos hablándoles de deportes, en concreto de motociclismo, y es que el Consejo de Administración de Cirgesa ha aprobado el inicio del procedimiento de contratación para el patrocinio de FAU Cañero. El jerezano único piloto que participa en la CIMCEF Repsol Moto3 recibirá nada más y nada menos que una ayuda de 50.000 euros. Con el voto a favor de todos los grupos municipales y en contra del Partido Popular, el Consejo de Cirgesa aprobó el inicio del procedimiento de contratación para el patrocinio de FAU Cañero por cuatro años. El jerezano recibirá una ayuda económica de 50.000 euros para participar en la temporada 2019 en el CIMCEF Repsol Moto3. De esta forma lucirá la publicidad del circuito este año. Dicho consejo aprobó también con la abstención del Partido Popular la denominación de Curva Dani Pedrosa a la Curva 6 del circuito y el nombramiento del piloto como embajador vitalicio del mismo. El Consejo acordó con la abstención del Partido Popular la convocatoria para la provisión de siete puestos de trabajo de Cirgesa por promoción interna. También se estableció una modificación de las tarifas para la Escuela de Pilotos con una rebaja del 50% para los alumnos que acrediten su empadronamiento en Jerez. Esto afectará al equipo Jerez-Andalucía Motor Talent el cual a partir de ahora podrá asistir a las sesiones de la escuela gratis. Por último, el Consejo completó las tarifas de la Sala VIP en la Tribuna X1 en 2019. La Sala Básica contará con 12.705 euros y la vía especial de doble altura, 31.500 euros. Pues hasta aquí el tiempo de información con deportes y desde aquí felicitar a todo el equipo que trabaja por y para el motociclismo y de la mano de Fau Cañero. Llega el momento también de nuestra sección de gimnasia diaria que ya saben todos ustedes, nos llega de la mano de nuestro buen amigo Pedro Delgado y por supuesto de la Asociación Deportiva Q-DAN. Comenzamos, buenos días. Vamos a empezar por el cuello, primero para arriba respirando. Para abajo y se me al aire. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, para los lados. A la derecha. Uno, a la izquierda. Dos, a la derecha. Tres, a la izquierda. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, vamos a acercar la oreja al hombro con cuidado de no levantar los hombros. Empezamos primero con la oreja izquierda. Al hombro. Uno, a la derecha. Dos, uno, dos, uno y dos. Muy bien, vamos a levantar los hombros. Primero el derecho y después el izquierdo. Arriba el derecho. Uno, el izquierdo. Dos, uno, dos. Uno, dos. Uno y dos. Muy bien, vamos a subir los hombros y vamos a ir rotando primero hacia detrás. Subimos los hombros y atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Muy bien, lo mismo pero ahora hacia adelante. Atención, uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, vamos a levantar la mano derecha. Vamos a abrir y cerrar la mano. Fuerte. Uno, dos. Extendemos fuerte los brazos. Uno, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, la mano izquierda la levantamos, abrimos las manos, extendiendo los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, vamos a poner las dos manos cerradas y vamos girando las muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Para el otro lado, cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, vamos a abrir las dos manos con los dedos separados. Separamos los brazos y vamos extendiendo y enganchando los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, vamos a dejar las manos enganchadas por los dedos y las vamos a acercar al pecho. Damos la vuelta y estiramos. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, respiramos, vamos a calentar un poquito los codos despacio. Primero hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, ahora para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, respiramos. Bien, vamos a extender las piernas derechas. Vamos a mover los tobillos. Primero hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien. Extendemos la pierna izquierda. Vamos dándole al tobillo. Primero para un lado. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, respiramos. Bien, vamos a separar las piernas y los brazos en diagonal. Vamos juntándolos y poniendo los brazos cruzados en distintas. La mano derecha en la rodilla izquierda. La mano izquierda en la rodilla derecha. Lo hacemos despacio. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, respiramos. Vale. Vamos a coger el mazo y vamos a ir dándole vuertecita al pujero, al pujero grande. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien. Ahora al contrario. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien. Vamos a seguir, pero vamos a cambiar ahora a remo. ¿Vale? Vamos a ir remando poniendo la pierna izquierda debajo del asiento y girando hacia la izquierda. Hacemos como si remáramos. Atento. Y miramos la mano. Uno. Siguiendo la mirada. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien. Ahora para el lado derecho. Miramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien. Respiramos. Vamos a extender los brazos. Vamos a ir levantando la pierna de la mano del hombro que toca. La parte derecha primero. Uno. La izquierda. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Y dos. Muy bien. Respiramos. Extendemos los brazos. Y ponemos las dos manos con los dedos tocando los hombros. Y extendemos al mismo tiempo las dos piernas. Respiramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien. Respiramos. Vale. Vamos a poner las dos manitas juntas. Y vamos a hacer como si nadáramos. Y vamos a ir con la pierna flexionada levantando la rodilla. Cada vez una. Empezando por la derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. De acuerdo. Vamos a extender las dos piernas y los dos brazos. Y vamos abriendo y cerrando. Atención. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Para terminar. Vamos a volar un poquito. De acuerdo. Extendemos los brazos. Extendemos las piernas. Y vamos allá. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Esperemos que este vuelo haya sido de su satisfacción y hayamos aterrizado en condiciones. Hasta el próximo día. Buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro compañero Pedro Delgado y por supuesto también a la Asociación Deportiva Cuidán por esta sección diaria en el programa de Robert que, bueno, es, a ver, estarán de acuerdo conmigo, una muy buena puesta a punto para sentirnos todos los días saludables. O sea, que el deporte, eso que dicen que se ha puesto muy de moda, ojalá fuera infinito, ¿eh? Porque al final es calidad de vida para todo el mundo, por supuestísimo. Bueno, vamos a cambiar de asunto y le vamos a hablar sobre este primer concurso de Saetas Santísimo Cristo del Amor que organiza la Asociación Santísimo Cristo del Amor y la Peña Flamenca de Estella del Marqués y colabora el Ayuntamiento de Estella también. Vamos a tener la oportunidad para que nos cuente todo en cuanto en tanto hablemos de este concurso de Saetas a Manuel López, presidente. Precisamente de la Asociación Parroquial Santísimo Cristo del Amor de la vecina localidad de Estella del Marqués. Manuel, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que me hayas invitado. Me han puesto aquí el aire y ahora hace frío, ¿no? Estamos más o menos. Tú estás bien. Yo estoy bien. Tú estás tan nervioso que te da igual el aire. Te da igual el aire, te da igual. Es obvio, te están corriendo con el marcar bien. Es que ¿sabes qué pasa, Manuel? Que tengo un resfriado encima que no puedo con él. Y ahora, mira, que mis compis son maravillosos. Y tenía un calor y ahora ha venido Pepe y me ha dicho, Robert, te he puesto el aire. Pepe, pero ahora estoy a resfriado. Te voy a poner mal. No, si es que ya no estoy. Acabo de pasar una gripe y no se me quita todavía. Bueno, intentaré adaptarme al frío, Pepe. Manuel, primer concurso de saetas que organizáis desde la Peña Flamenca de Estella del Marqués. ¿Cómo ha surgido la idea? Pues la idea surgió de una vocal que tenemos en la agrupación parroquial. Se llama Bea. Que su abuelo es uno de los que fundó la Peña Flamenca de Estella. Es un hombre de su mucho año presidente. Y salió la idea de, mira, porque no nos unimos tanto a la Peña Flamenca como a la agrupación parroquial. Y ya que es un pueblo que es muy típico de saetas, porque a pesar de ser un pueblo chiquitito y una semana bastante chiquitita, pues se le canta mucha saeta a nuestro Cristo. Decidimos, pues mira, pues una cosa también para animar más a la gente y para darle un acto más cultural, lo que es al pueblo, y darle también más vida al pueblo, vamos a organizar un concurso de saetas. Y siempre, pues claro, a los saetas, si siempre damos un premisito y la ligamos un poco, pues bienvenido, bienvenido sea. Que para eso trabajamos más que nada, para darle cosas al pueblo, ¿no? Y entonces, pues empezamos a rodar, empezamos a mandar, tuvimos unas reuniones con la Peña Flamenca, y decimos, bueno, pues por intentarlo y por tirar para adelante, pues que no quede. Y nos vemos lanzados y vamos este año con el primer concurso de saetas en Estella del Marqués. Que seguro va a ser todo un éxito, ¿eh? Ahí estamos viendo el cartel anunciador, y decir que la fecha de inscripción es desde el 25 de febrero hasta el próximo 8 de marzo. 8 de marzo. En la Peña Flamenca. En la Peña Flamenca. Ahora, ¿dónde está la Peña Flamenca? Porque aquí tenéis también señalizado que el lugar de inscripción es en la Peña Flamenca de Estella, pero ¿dónde estáis? La Peña Flamenca está, tal como entra por la venta de las cuevas, para Estella del Marqués, pegada, pegada al colegio. Tal como entra, a mano izquierda. Aunque no tiene pérdida ninguna. Entra por la venta de las cuevas, tal como entra a mano izquierda, se la van con donde pone el barratillo, que es más conocido. Que es más conocido. ¿Tenéis algún perfil de la persona que se puede inscribir? Por ejemplo, en cuanto en tanto, hablemos de edades. Pues mira, a ser la primera no le hemos querido cerrar a nadie. Ni profesional, ni no profesional. Ser la abierto es abierto. Es a todo el mundo. Toda aquella persona que quiera colaborar, que quiera participar, que quiera demostrar su valía o su gana de querer participar, pues tiene sus puertas abiertas. El concurso es totalmente abierto. Todo lo que se quiera apuntar tiene del 25 de febrero al 8 de marzo para escribirse. Y a raíz ya de los componentes que tengamos, vamos a marcar un calendario para desarrollar lo que lo vamos a hacer en la Peña Flamenca. O sea, el concurso se va a desarrollar en la Peña Flamenca, pero los días de desarrollo serán según las inscripciones que tengáis. Estamos hablando de saeteros y de saeteras también. Sí, sí, sí. Y niños. Cualquier persona, si canta, si escapa, canta sus saetas, es abierto, no hay edades, no hay nada. Es abierto a todo el mundo. Porque creemos que si vamos a hacer una iniciativa, que es bonita, que es la hospedanía, que necesitamos animar a la gente, pues no podemos empezar a quitar guardar los ponidos. Claro, que si sale, si Dios quiere, y sale muy bien, y el año que viene lo mejor en vez de hacer, podemos hacer uno amateur, ya eso se estudiaría. Pero es el primer año abierto a todo el mundo. Todo el mundo puede participar. Toda aquella persona que quiera participar, puede participar. Oye, me has dicho anteriormente, Manuel, que Estellar Marqués es una hospedanía, es un pueblo muy dado a las saetas. Sí. A pesar de ser tan chicos, porque somos chicos, tenemos mil y pico de habitantes, la Semana Santa se vive mucho. Es un pueblo que siente mucho la Semana Santa. Y darte cuenta que se le puede cantar tranquilamente ocho, diez y hasta doce saetas se le ha cantado en lo que es el corto recorrido que tenemos en el pueblo. ¿El Santísimo Cristo del Amor? En el pueblo, porque se involucra a todo el mundo. Es un pueblo que a pesar de todo estamos unidos, nosotros el Cristo lo pasamos por todas las calles que las podemos pasar, se lo acercamos los enfermos, que eso hemos llegado. Que a lo mejor otras personas a lo mejor, tú puedes decir, es que a lo mejor a todo el mundo no le puede gustar, ¿vale? Pero esto le llega, la Semana Santa nuestra le llega a ellos. ¿Sois una única cofradía en este libro? La del Cristo del Amor. La del Cristo del Amor. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis con la cofradía? ¿Sois antiguos? Pues mira, éramos muy antiguos, te voy a contar, porque tuve un pequeño percance, eso me acogió a mí de músico, que a raíz de esas penitas me quedé yo clavada. Yo he salido desde chiquitito, ahí, desde chiquitito. ¿En la cofradía del Santísimo Cristo del Amor? En la cofradía, que teníamos otro Cristo. Pues te voy a decir, se me pasó a mí estando yo en el servicio militar, tenía 18 años, por los 18 años pues tenía por lo menos 15 ya de vida, tuvimos un pequeño percance que el Cristo se nos cayó. Ah, sí. Se borcó en el paso y total, ya hubo ahí unos pequeños años de reflexión, tuvimos que arreglar el otro Cristo que lo tenemos allí en nuestra capilla y en condiciones, entonces, cuando ya volvimos a coger fuerza, yo fui uno de los... Pero estamos hablando del anterior Cristo. Del anterior Cristo. Y decidimos, esto no vale para adelante, vamos a tirar, pero claro, ya teníamos que hacer un Cristo nuevo, porque ya no lo íbamos a sacar y ya nos metimos en el proyecto de este Cristo. ¿Se deterioró mucho con la caída del Cristo? No mucho, pero un poco la mano y eso, pero claro, ya no era, a sacarlo otra vez, se lo tenemos allí en la iglesia y... ¿Está restaurado? Sí, 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 está todo perfecto, eso fue lo primero, lo primero que se hizo, lo primero que se hizo. Y ya salió la idea de hacer Cristo nuevo y empezar con esto, con esto llevamos ahora mismo creo que son 15 años, llevamos con este, pues estuvimos unos pocos de años sacándolo en Parrigüela, en Vía Cunha, porque fueron cinco años, salimos con Parrigüela y ya después empezamos a profesionar. Hicimos un pasito, como medianamente pudimos, de un por otro chico y empezamos a salir. Después de unos cuatro años por ahí conseguimos hacer otro pasito un poquito mejor, porque el primero la verdad que no era cómodo para cargar y eso. Y ya este año, gracias a la hermandad de la CES que llegamos a un acuerdo, le hemos comprado el paso y vamos a salir con el paso de la hermandad de la CES este año. ¡Qué maravilloso! Otro pasito más grande. O sea que este año tenéis gran novedad. Gran novedad. ¿Es el paso? Es el paso. ¿El paso del sacerdotismo crítico? Un paso con solera a hered, porque la hermandad de la CES es una hermandad fuerte, además cuando hemos tenido relación, es una persona estupenda, muy buena, siempre nos han ayudado en todo lo que ha podido. Tuvieron hasta oportunidad de sacar paso a otro lado y yo han dicho, no, preferimos que se quede en hered y que lo tengáis ustedes. Y vamos con un paso con solera, porque vamos. Hombre, madre mía, es que yo creo, a ver Manuel, yo creo que este año los vecinos de Estella estarán expectantes, ¿no? Sí, 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 están deseando. En ver el Santísimo Cristo del Amor en su paso nuevo. Sí, sí, sí. Va a ser. Estás contento, ¿no? Muy contento. Estamos en otro mundo muy ilusionado, todo el pueblo. Ayer estuvimos en Andalucía y la hermandad, pues tú sabes, empezamos ya a trabajar vendiendo unas pulseritas, unas cosas para todo lo que se van a hacer, que es que sale todo muy caro, aunque la gente no se lo crea. Y todo el mundo se porcojo, en nada de tiempo, pues los vendimos todos, todo el mundo animándonos y venga, vamos pa'lante y deseando de que llegue el Viernes Dolores. Oye, ¿cuántos hermanos sois en la cofradía? 160 y algo. Pues no está nada mal, ¿no? No, no, el chico está muy bien. Madre mía. Muy bien, muy bien. 180 hermanos. Oye, ¿y trabajáis todos a una en la cofradía? Sí, sí, todos a una, la verdad. ¿O hay que dar un tironcillo de oreja alguno? La verdad es que no, porque yo siempre es uno de los que he estado al frente. Había otra persona que era Juan Borrego, que fue uno de los que más también nos animó a montar todo esto, porque era uno de los que estaba en la Antiguo, en la Antiguo Cristo, pero el pobre ya falleció. Y era un hombre también que le puso mucha ganas, un hombre que siempre lo llevaremos nosotros por delante en nuestra hermandad. Pero es lo que siempre hemos dicho, que es una de las normas que hemos puesto para que nunca haya problemas. Como aquí es todo desinteresadamente, aquí nadie cobra nada, aquí no me paga nada, lo que haga cada uno es de agradecer. Claro, siempre es voluntario. Claro, siempre es verdad que hay gente, más implicada, menos implicada, pero por poco que haga lo está haciendo voluntariamente, entonces es digno de agradecer a todo el mundo. Y tampoco hay que obligar a nadie. Ahí está, entonces estamos bien, nos llevamos bien, nosotros los actos que hacemos trabajamos todos los que podemos, una vez se va uno, otra vez se va otro, pero vamos, estamos muy bien. Y durante el año, Manuel, ¿organizáis actividades para recaudar fondos para la hermandad? Sí, claro. Por ejemplo, cada vez que hay fiestas en el pueblo, pues con el ayuntamiento hoy nos cede siempre un citito para que vendamos nuestros enseres, nuestras cosas. Ahora tenemos el pregón, también tenemos un pregón que lo tenemos el día 30 de marzo a las 8 de la tarde. ¿Tenéis pregonero o pregonera? Pregonero, tenemos pregonero. El año pasado, que fue el primer pregón que hizo la hermandad, se lo dimos uno de los hermanos nuestros y personas muy involucradas, le hicimos el Morilla, que es de Guadalcací, que ha estado con nosotros siempre muy involucrada, hizo un pregón para hacer primero y con los nervios que tuvo fue una maravilla. El sacar Pazo con el capatá, con nosotros, una persona que estamos muy, muy agradecidas, fue también el que nos puso con los hermanos de la C para el tema del Pazo y le dimos la oportunidad de ser el primer pregonero de nuestra agrupación. Y este año se lo vamos a dar a Ricardo Sánchez, al alcalde de Estella, porque es verdad que es una persona que a raíz de, desde que entró, pues ha aborcado con nosotros. No nos ha puesto un pero, siempre dentro de los límites que tiene una pedanía tan chica, pero las puertas siempre las hemos tenido abiertas, está aborcado con nosotros y nosotros esas cosas las agradecemos. Y las valoráis, claro. Las valoramos mucho. Nosotros todas las personas que nos ayuden, lo valoramos mucho. Allí tenemos, por ejemplo, con el Día de Andalucía, pues allí recaudan unas comidas y eso quedan y se reparten las asociaciones. Y ha habido una asociación que su recaudación nos la ha dado a nosotros también, viendo el proyecto y lo que esto conlleva. Y entonces están la gente bien unidas y apoyándonos para que salga esto para adelante. Manuel, ¿sois vosotros en vuestra pedanía, en vuestro pueblo, en Estella del Marqués, un pueblo cofrade? Sí. La verdad, te digo la verdad, para ser tan chico, es de los primeros pueblos que siempre ha tenido Semana Santa. Porque Estella del Marqués, yo por ejemplo la he conocido siempre cuando antes ni Guadalcacín ni los demás, éramos nosotros Estella, Navarilla y La Barca. Y yo creo que ya no habían ningunos más. Ya así tienen prácticamente todo. Y además muy bonita porque yo el año pasado tuve la suerte de ir a Torrecera, que él no vio nunca y me quedé maravillado. Una Semana Santa también muy bonita, que es el sábado de pasión. Que animo a toda aquella persona que se quiere acercar a esa pedanía, que no es muy conocida, pero es muy buena Semana Santa. Y es verdad que en Estella se siente y se vive mucho. Pero por parte de... ¿Tenéis unos cofrades jóvenes? Sí, la mayoría es joven. Y esos cofrades jóvenes de Estella del Marqués, ¿en qué Semana Santa se fijan? ¿Son más de Sevilla? ¿Vienen a la de Jerez? Nosotros somos de Jerez. Nosotros valoramos tanto Sevilla, Málaga, pero nosotros somos de Jerez. Porque la Semana Santa, para vivirla de verdad, la tienes que sentir. La Semana Santa buena es la sentía. La que te gusta, la que ves la tele. Es verdadero cofrade. Todo eso está muy bonito. Todo eso está muy bonito, pero la verdadera es la sentía. Nosotros, por ejemplo, una gran mayoría somos muy hermanos de las viñas. Ah, sí, claro. Nosotros, siempre como nos acudimos siempre más cerca, o tenemos mucha gente de esa barriada que vive en nuestro pueblo. Y todos los años, pues nosotros, los viernes, pues vamos también acompañando. Oye, vosotros salís el viernes de Dolores. Sí, el viernes de Dolores. ¿Cuánto horas? Pues salimos a las siete y media. A siete y media de la tarde. Nos recuebimos sobre las doce y media, más o menos. Bueno, supongo que como cualquier cofradía o asociación parroquial, Manuel, tendréis proyectos, ¿no? Sí, tenemos proyectos. Ahora estamos con un cura que es estupendo, que nos está apoyando, que nos ha abierto todas las puertas. Estamos hablando con él, vamos a involucrarnos bastante más con la iglesia. Y el próximo proyecto que estamos en hacer una capilla, lo que pasa es que hubo un problema con la torre. La tuvieron que caer por el deterioro. Entonces, eso nos ha tenido unos años con ese proyecto parado. Pero ahora que ya se están llegando los organismos, se están llegando unos acuerdos, pues el próximo proyecto nuestro es hacernos nuestra capilla pegada a la iglesia para salir de la capilla. ¿Tenéis también algún proyecto como titular a alguna virgen? Pues sí. Yo te lo voy a sonsacar hoy todo, ¿eh? Yo te lo voy a contestar, vengo dispuesto a decirte... Hombre, que esto también es difusión para vosotros. Claro, está claro. Y se lo está a conocer. Nosotros... Ahora nos hemos traído el paso, que ha hecho el primer paso ya fuerte, es decir, vamos a tener un paso de desomanación por derecho. Y ya lo tenemos. Ahora el siguiente paso va a ser nuestro Cristo, que lo tenemos que restaurar, porque quizás deteriora un poquillo. Y entonces, pues lo vamos a restaurar, que quede perfecto. Y el próximo paso es una virgen, que vamos a intentar tener lo más pronto posible. Tenemos ya... Hombre, para que tengáis los dos titulares, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que en poco, no más de dos años, vamos a intentar tener... O sea, que es un proyecto futuro inmediato. Sí, vamos fuerte, vamos fuerte, vamos... ¿Tenéis ganas? La ventaja de tener tanta gente joven, que la gente joven es la que te da fuerza. Nosotros, por ejemplo... La gente de la vida también. Claro, en la Junta, la edad media, no la mía, yo me he cumplido 48 años. Qué joven, hombre, Manuel. Bueno, pero no es igual, porque la edad media está en 30 y muy poco. 30-31, porque tenemos la mayoría de son de 20 y tantos años. Quiere decir que esos son los que verdaderamente tiran, como te he puesto antes el nombre de Bea, Jessie, otra vocal nuestra que también le pone muchas ganas, mucha fuerza. Entonces, eso es lo que te da el... Usted queda... Bueno, venga, vamos, pues venga, pues vamos. Oye, veo que el sector femenino está muy presente en vuestra asociación. Muy presente. Estamos igual o más. Eso está bien. Vaya que me equivoque. Eso está bien. Muy bien. Y además muy involucrada. Que la mujer se involucre también en el mundo de las cofradías. Bueno, pues primer concurso de SAETAS, Santismo Cristo del Amor, organizado por la asociación, precisamente Santismo Cristo del Amor y la Peña Flamenca de Estella Marqués. Colabora vuestro ayuntamiento y desde aquí, pues, Manuel, tenemos que invitar a todas las personas que quieran participar en este concurso, que lo hagan porque la fecha de inscripción está abierta hasta el 8 de marzo, ¿no? Sí, hasta el 8 de marzo está abierta. Así que animamos a todo el mundo. A todo el mundo, todo el mundo que quiera participar tiene sus puertas abiertas para participar. Y además los animamos desde aquí a que vengan y participen. Y los días del desarrollo del concurso según las inscripciones que se producen. Las inscripciones, claro. Según las inscripciones que tengamos, así ya cogemos y ponemos los días. Manuel, ¿algo más que quieras comentar? ¿O está todo dicho? Hombre, yo comentar quiero darle las gracias a la Peña Flamenca por no haberse volcado con nosotros. A Manuel Moreno, que está con nosotros ahí a... A Piñón. A Piñón, a Piñón, no abriendo las puertas, no abierto las puertas aquí de vuestra casa. Y el hombre está con nosotros, no dice, a lo que sea, a lo que sea, no lo llamáis, que yo os ayudo. Que está con nosotros, va a ser un jurado de nosotros muy importante. Por cierto, perdón Manuel. A Manuel Moreno le tengo que decir que hoy podría haberse venido contigo, ¿no? Creo que tenía la agenda un poco ocupada, por eso lo ponía. No es porque es que no habrá podido. Claro. Manuel, yo sé que tú eres una persona que estás muy pillada de tiempo y que tienes una agenda considerable. Pero para venir al programa de Robert, todo lo que tengas en el día de hoy, lo podías haber tachado. Y venirte, digo yo, que tú aquí eres muy bien recibido y me encanta verte y darte un abrazo. Para que lo sepas. No hay riña porque la verdad es que... No, 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 no. Si es todo lo contrario, le estoy invitando a que se venga otro día, claro. Es una de las mejores personas que yo he conocido. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, lo más bonito que tiene es que se involucra desinteresadamente. Totalmente. Que hay donde se valora verdaderamente a las personas. Pues sí. Y estamos muy agradecidos igual que a la Peña Flamenca. Todas sus juntas directivas, todos sus componentes están súper volcados. Como si el proyecto fuera prácticamente de ello nada más. Nos han ofrecido sus casas, sus instalaciones, todos sus instrumentos. Y nosotros pues estamos muy agradecidos. Pero también a Ricardo, al alcalde, pues también vamos a estar muy agradecidos que nos está apoyando. Nos está diciendo que tiremos para adelante, que nos vengamos para atrás, que siempre tenemos que estar ahí. Que todo lo que sea bueno para el pueblo hay que tirar para adelante. Que las cosas buenas del pueblo no se pueden perder. Y es también que estamos encantados de un alcalde con fuerza de que quiera luchar, luchar por el pueblo. A las familias del pueblo que no paran de animarnos. Nada más que están dentro de los cruces de Zaheta. Eso es lo que hace falta en el pueblo. Que hagamos cosas que todo el mundo... O sea, con todo lo que me estás comentando, denoto, Manuel, que eso es un pueblo que está muy vivo. Sí, sí, sí. Eso es importante. Está muy vivo. Necesitamos que se fijen un poquito mal las instituciones en nosotros, si es verdad. Porque las pedanías en Jerez estamos un poquito... ¿Tú crees? Sí. Sí, Manuel. Sí, yo no quiero criticar a nadie porque no vengo aquí a criticar a nadie. No, pero verás que yo pensaba todo lo contrario. No, las pedanías es un problema que hay gordos. Todas, ¿eh? No estrellas, todas. Yo es que estoy muy involucrado en todo lo que es el mundo rural. Porque yo estoy metido también en el tema de fútbol y temas. Yo soy el que llevó el comarca de Jerez. No sé si he escuchado hablar de él. Y las pedanías necesitaríamos un empujoncito de todas las instituciones. Todas porque son de zona rural que tenemos que ser de primera división también. Totalmente, claro. Y estamos jugando en tercera. Que sois Jerez, en definitiva, también. Somos Jerez. Por supuesto. Somos Jerez, pero claro, estamos ahí. Bueno, dicho queda. ¿Eh? Porque como la televisión se ve. Que nos apoyen a alguien de todo el mundo. Que llegue a los responsables. Primer concurso de esa etapa, Santísimo Cristo del Amor. La fecha de inscripción, ya lo saben todos ustedes, desde el 25 de febrero y hasta el 8 de marzo. En lugar de inscripción, vamos a repetirlo, Manuel. En la Peña Flamenca, de Ché del Marqué, junto al Colegio, entrando por la venta a las cuevas, a mano izquierda. ¿A dónde se pone el Mercadillo de Estella? Sin perfil de persona, sin límite de edad. Esto es para todas las edades, para saeteros y también saeteras. Saeteras. Perfecto. Pues Manuel López, presidente de la Asociación Parroquial Santísimo Cristo del Amor. De Estella, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por habernos dado esta oportunidad. Que lo que necesitéis, el programa de Robert está abierto para vosotros, ¿eh? Ahora, porque hemos hablado de concursos de saetas, pero si necesitáis hablar de otra cuestión, os venís y aquí tenéis las puertas abiertas. Pues Robert, pues muchísimas gracias a ustedes por el trato y el comportamiento que he tenido con nosotros. Y para cualquier cosa, pues estaremos en tu programa para... Espero veros en más ocasiones por aquí. Bueno, está ahí otra cosa que yo os quería decir a ti y a todo el mundo. Está ahí todo invitado al pregón, tanto al Viernes de Dolores. El pregón es el día 30 a las 8 de la tarde y nuestra procesión saldrá el Viernes de Dolores a las 7 y media. Si te quieres pasar por allí, a tu casa va. Pues mira que hace tiempo que no voy yo por Estella, ¿eh? Pues pásate. Hace tiempo que no voy por allí. El pregón es muy bonito y puse en tío, verás, a la gente me metía. Pues intentaré hacerme un hueco y me paso por allí y lo disfruto con vosotros. Este año le hemos dado la oportunidad porque somos personas que nos gusta dar la oportunidad a todo el mundo. Muchas veces dicen que cambiais, bueno, cambiamos. A todas las personas que luchas, quieren tirar, pues vamos tirando. Y nos vemos traídos a la banda de la Barca de la Afroida, una banda nueva que ha empezado. Es la única banda que hay ahora mismo en las pedanías nuestras de Jerez. Y entonces este año nos vemos decididos por ayudar a esos chavales, apoyar a esos chavales. Los hemos contratado para la salida profesional y para el pregón. Para que tiren fuerza, que las pedanías de Jerez sigan en el corazón. Todos a una, claro que sí. Que yo tengo muy buenos amigos en la Barca también de la Florida. Manuel, muchas gracias. A ti. Enhorabuena por todo. Muchas gracias. Tocarte una hora de hacer nuestro primer alto en el camino. Vamos a repasarlo de camarote. Y sin tan solo nada, un par de minutos, estamos de vuelta en el programa de Robert. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. chau. Gracias por ver el video.